¿Qué problema, caballero, en el que me encuentro yo? Decía Ramón Puntilla, cuando a su mamá llamó. Tengo un pollo sabrosito, con el que quiero casarme, pero acaban de informarme que no, que no me puedo casar, porque es novia de mi amigo, y eso sí da que pensar. Odio a todos los que aman, y que felices están, porque yo no puedo tener un amorcito que me comprenda, y que me diga papi, y que me quiera bien, Dios mío, ayúdame, quiero olvidar. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla, te lo pido, ayúdame, ay que yo la quiero tanto, y no, y no la quiero perder. ¿Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana? Y yo que me la pasaba gozando, de la noche a la mañana. ¿Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana? Ramón Puntilla la quería, Ramón Puntilla gritaba. ¿Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana? Ayúdame, 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 ayúdame a olvidarla. ¿Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana? Y se pasaba prendiendo velitas, todititas las mañanas. ¿Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana? ¡Fuega, Willy! ¡Qué lío! Chico, 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 chico Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.